Para el que no me conoce, Johnny D es el cantautor de la canción Ella Baila Sola, Me Exito como Me Estoy Enamorando, Gracias Mamá y muchos temas más con Palante y Patras. Normalmente me llamaba Johnny el Dandy, bueno un 2000, ya un año 2000, un Johnny el Dandy, que está como que un pasadito de moda, y decimos entonces cambiar el Dandy por la D, solamente sería Johnny D. Después del año 2000, ¿por qué no aparece Johnny D después de Gracias Mamá? Bueno, primero base a mucho compromiso, me tocó ir a trabajar muy temprano para llevar el sustento a mi casa. De igual forma, bueno no me arrepiento de que haber tenido tanto tiempo, porque en la actualidad los tiempos son mucho mejores, y se han dado muchas, muchas mejores oportunidades, para que valga la redundancia, en lo que es el género, ya no se trata. Posiblemente si Johnny D fuera a continuo en aquel entonces, posiblemente fuera un artista viejo, que no tuviera más nada que dar, pero entonces, bueno las cosas se dan cuando tienen que darse. Bueno, mi canción favorita es Depende del Género, Gracias a Dios y a la experiencia tengo versatilidad musical, la cual me permite estar en algunos géneros musicales, como la balada, como soca, reggaetón. Si hablamos de reggaetón, si bella baila sola en mi canción, ahorita, sí. Sí, es un tema que se vio diferente, un tema que se escribió un mismo día, se vio un mismo día y salió a la calle un mismo día, es algo como no común, y esas son las cosas que hacen la diferencia, ¿no? No con eso quiero decir que todos los temas van a ser los mismos o se hace eso, pero bueno, con ese tema fue algo así particular. Y sin el tema de estilo balada o de reggaetón romántico, me estoy enamorando. ¿Cuál es mi artista favorita? ¿Internacional o Nacional? Pues Internacional es un grupo llamado Tercer Cielo, que maneja la música cristiana, de igual forma la música consejo social, mensajes sociales. Y Nacional, no tengo uno favorito porque es muchísimo bueno aquí, talento. Lo más atrevido que he visto cantando el tema de Llavena sola es una mano inquieta, cerca de mi sitio, hermano. Cuevido, créeme que sí. Yo siento que lo diferente siempre suena de otro lado, pero si te percatas en mis canciones, mis herras están todas y de igual forma están todos los términos de aquí, ¿no? Muchos términos de aquí, así que... panameño, 100% y orgulloso. La vida y el tiempo me ha enseñado que entre más popular eres, más amistades tienes, en el sentido, en la otra comilla, igual hay gente buena, hay gente buena, uno conoce sus amistades, ¿no? De igual forma, muy contento por el apoyo en la cuestión, en la parte de fans y de apoyo musical, muy contento porque es bonito esforzarse en algo para alguien, en este caso es mi público, y que la gente corresponda con el trabajo que me hace con mucho amor. Para mí es hermoso. La verdad no soy de las personas que... que solo hago con artistas que estén pegados, pero actualmente ya tengo un documental de Rímits de Yabel Azola con Saiko, tengo una canción bastante nueva que se llama Hola Muchacha, que es Junior Ram, Machandadi, Tariq y Japanís, y una canción que es la más reciente que se llama Igual Que Yo, con un nuevo talento que se llama Remy El Cachorro. Bueno, yo estoy comprometido, casado, fielmente con mis fans y todas esas nenas que apoyan a Jordi. Bueno, sí, yo estuve, hice una gira promocional en el 2007, con Lorna fuimos a Puerto Rico, a la cual conocimos artistas como Lennox, Jowell y Randy, Nelly Ram, Yaga, el Yadimaki, entre otros, también Plan B, a la cual lo conocimos allá. Creo que de ahí entonces, géneros, se combinan géneros entre mi forma acá, estilo el reggae panameño, o el reggae boricua, y esto es donde vienen entonces pequeñas fusiones, pero al estilo, a mi estilo, ¿no? También estuve, no hace tres semanas, hace poco estuve, gira en lo que es Holanda y España, llevando el tema de Yabel Azola, a lo que es una discoteca y cuarenta principales allá. Gracias a Dios, entonces el tema está tomando bastante fuerza y bastante aceptación, y nos esperemos que sea un éxito. Mi familia está muy contenta, la verdad, porque saben que hace un esfuerzo arduo, la lucha ha sido bien dura, pero como todo con fe, y en Dios todo se puede, ¿me entiendes? que mi mamá siempre me ha dado el apoyo, desde que soy un niño que haciendo guía en el baño, en la casa, hasta las dos, tres de la mañana, nunca me pusieron una barrera para que no desarrollara musicalmente mi talento, y les agradezco porque si en algún momento lo fueran hecho, lo mejor hoy en día no fuese yo ni disc, ¿me entiendes? así que estoy muy contento, igual mi papá me ha enseñado perseverancia, para los que no saben yo soy hijo de una gloria nacional, el campeón mundial Rafael Pedrosa, y me enseñó que cuando uno busca un sueño, uno no descansa hasta lograrlo, no hay forma de fallar hasta que lograrlo, eso es lo que me enseñó él, y creo que es la enseñanza más grande que me ha dado que lo aguanten un seguimiento, así que de ahí un saludo a mi gente y un beso, un beso. Yo regresé ya un 100%, como te dije antes, a base de los compromisos, responsabilidades que tiene uno como persona, tenía un empleo como cualquier otra persona, si te digo en cuántos lugares he trabajado, no me crees, pero bueno, eso es parte de la vida de cada uno, y bueno, pero llegó un momento que yo dije, yo creo que yo nací para esto y yo creo que yo puedo ser una gran estrella, y decidí en un momento inesperado renunciar, renunciar a mi trabajo y a dedicarme a la música sin tener esperanza de nada, ¿me entiendes? ni una casa disquera, de nada, solo intuición y bueno, y fe, que es lo que me ha llevado donde estoy, mira, gracias a Dios las cosas han salido como debieron ser y como Dios lo tenía programaticado para mí. los proyectos míos primordialmente es hacer mi primer sencillo que esté saliendo para el mes de octubre que se llama o se va a llamar Prueba de Fe, ¿por qué Prueba de Fe? porque ha sido arduo el trabajo y bueno, solo el esfuerzo es que ha dado los resultados, ¿no? así que más bien ese fue el nombre que adquirí. igual también seguiré trabajando no estoy preocupado tanto por porque ella baila sola pase de moda porque creo que yo trabajo de corazón humildemente, ¿no? para hacer buena música cada letra que yo plamo en un papel para hacerle una canción pensando en todas esas personas que disfrutan esta música, esta pasión porque realmente la música es una pasión así que no me preocupa sacar nuevos temas por lo menos ahora mismo está saliendo un tema nuevo que se llama igual que yo que posiblemente a mi pronóstico va a ser un tema de igual como ella baila sola o posiblemente un poquito más una canción bastante completa diferente y como ¿qué dice? como dice como digo yo huele a nuevo sale por la noche a la disco a bailar sin novio que diga nada sola 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 ella baila sola solita sola 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 y se toca sola todita sigue accesando la mejor página latinol.com la sección de música donde podrás enterarte todo sobre tus artistas de igual sobre los de Johnny Deed sale por la noche a la disco a bailar sin novio que diga nada sale por la noche a la disco a bailar nadie que le diga nada de la noche de esa